Madrid inaugura la decimacuarta edición de una de las cumbres gastronómicas más destacadas dentro del mundo culinario como es el Madrid Fusión. La capital de España se convierte en el foco de unión para los grandes chefs de 14 países distintos. El lema que todos defienden es el lenguaje de la posvanguardia. El sabor no siempre se antepone a todo lo demás. Todas las creaciones muestran una mezcla de sabor combinando arte con tradición. Un caldo de café verde como este que sustituye al de verduras y que se convertirá en un producto fundamental en su cocina. Algo poco común en España es lo que nos ofrece el restaurante Oishi Wasouko del centro de Madrid, el Sancho, la pimienta japonesa que acompaña al pollo a la parrilla. Andalucía está presente en este certamen de la mano de uno de los embajadores de la marca Arturo Sánchez, una empresa que lleva más de 100 años ofreciendo productos ibéricos. El chef con cinco estrellas Michelin, Paco Pérez, presenta las novedades del producto. Se trata de esto, de hacer cositas diferentes con productos tan importantes como son el producto de cerdo ibérico. Innovando siempre aunque se trate de productos tradicionales como complementar el salchichón con maonesa. El miércoles en el stand estará Mario Sandoval presentando una de sus últimas creaciones, la mezcla del jamón de la casa con espuma de azafrán y menta. Y desde Perú nos trae los mejores cócteles para que todos puedan probar y conocer una mezcla de sabores distinta sin tener que estar en la otra parte del mundo. Madrid Fusio les espera hasta el 27 de enero para degustar las nuevas recetas de grandes manos de la cocina en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.